No hay problema, no hay novias Vamos a bailar, que se pida de allá ¡Ay, Javier! ¡Ay, coquillas! ¡No, no, no! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡A ver esas manos! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Esa boca! ¡Está bueno! ¡Ahí a! ¡La abuela! – ¡Está bueno! ¡Un, dos, tres! ¡Eh, un, dos, tres! ¡Ah! ¡Un, dos, tres! ¡Eh! ¡Uno, dos, tres! ¡Muchas gracias! ¡Que viva Miami! ¡Que viva Miami! ¡Que viva Miami! ¡Fija, viva, todo libre! ¡Está bueno! Anda 650 ¿Está bueno o no? ¡Tienen una más! ¡Tienen una más!